¿Qué es la clasificación? De tu parte me imagino que un desahogo importante el haber marcado ese gol porque después del error más que nada. Sí, sí, fue un desahogo muy lindo. Estaba con mucha bronca por el error porque 2 a 0 es otro resultado. Podíamos ir más tranquilos allá, pero gracias a Dios se me dio el gol. Pudimos ganar y eso es lo importante y gracias a mis compañeros porque me apoyaron. ¿Te mayor la confianza ahora? Sí, seguro. Vamos a ir con más confianza, vamos a trabajar como lo venimos haciendo en la semana y vamos a dar todo allá. ¿Qué es lo que se habló en el vestuario después de irse uno a uno más que nada? Que teníamos que estar tranquilos, que sabíamos que le podíamos dar vuelta cuando nosotros nos proponemos jugar. Podemos ganar de cualquier equipo. Así que nada, le dimos vuelta y ahora a descansar y a pensar en la vuelta. En lo personal también me imagino de haberte solventado o haberte hecho fuerte en un puesto que era difícil, que había que cubrirlo más que nada. Sí, sí. La verdad que es difícil, pero como le decía tu colega, yo me siento querido acá por mis compañeros, apoyado. Y eso es importante para mí y me da mucha confianza, ¿no? Es importante también el apoyo de la gente que se ilusiona de a poco y lo demostró con el marco de hoy. Sí, seguro. Hay que dejarlo mejor para darle una alegría a esta gente, ¿no? Porque la verdad que nos apoya y vamos a trabajar tranquilos la semana.